Adan? Ah si, que triste Es que fue muy injusto Y ese Zeus de ahí, que asco le tengo a ese putado Y Adan ahí, el maje, con los ojos de Dios dándole verga Ah no, pero... Osea, bueno, para que Yo por lo que, yo deje de su maxima, yo estoy coleccionando el manga Vaya Ahorita tengo 5 tomos, ahorita Joder Si Pero como esa vaina es Argentina, creo, o española Oye, mi voz de Instagram Dito, hijo de puta Es Argentina, que? No, con ese son No, osea, la editorial que lo hace el español, bueno Entonces... Si queres, si queres, o ya seguís las páginas vos No No Porque las páginas, no Son, son así Eh, 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 el, el El golpe va para y medio, loco, cuidado Es el maje de su puta, me cuesta conseguirlo, porque es de... Es una editorial europea, no Vaya, eso me lo controlo Es, ella lo va a controlar Eh, ella lo va a controlar Nooo ¿Qué pasa? Tiene la perca... Tiene la perca de skin, chequete, hijo de puta Nooo ¿El golpe? Si ¿Te dejo, Sommer? Uy, tiene el mori, verdad? Si Nooo Si tiene mori Nooo Le va a dejar, dice Ay, nooo Si Si no se lleva ni una kill, fíjolo Y creo que así va a ser, porque Fernanda ya va a terminar ese motor Y yo ya voy a terminar este también Por mil, yo ya caí sin menos Oh, no, se lo van a ir los tres de un solo, en serio ¿Eh? ¿Quién va a estar más cerca de Sommer? Ay, la lleva el pota, no creo No, 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 necesitan estar nervioso de estar Me va a campear ¡Ay, nooo! Estoy detiando Ok, creo que ya va para el maje Ya fue mi ama ¿Viene para main conmigo? No Dos por en medio Uy, yo la saco en todo Dale, dale Yo la saco ¡Ay no! ¡Está conmigo, hijo de puta! Yo voy a ir por Sommer, yo voy a ir por Sommer Eh Esto, man Lo subimos todo Vete, 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 tome, me sacuro rapidito Aquí, aquí, aquí Lo vil para apurar rápido ¡Y RAPOLINI, hijo de puta! ¡Jajaja! 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 ¡Ay no! ¡Majé, porque si me pasa esto! ¡No, el de cringe en DVD dice! Creo que ya fue confirmado No, no es No sé, loco ¡Qué felicidad! ¡Eso fue a main! ¡Ay no sé, no sé, no sé! ¡Perdad! ¡Ay no! ¿Me bróco? ¿Puedes recoger a San? ¡Pura mierda esa pergola! ¡Odio! Mira, apagó el totem Apagó el totem Apagó el totem Él viene Él viene Uy, todos estamos aquí ¡Qué mal elemento es esto! Ya viene esa mierda Ya viene ¡Lo juro, lo juro, lo juro! ¡Está marcado! ¡Volver tu motor, Fernández! ¡Yo vuelvo arriba! ¡Volver tu motor, Fernández! ¡Dale, voy! ¡No! ¡Lo marcó! ¡Qué hijo! ¡Sí! ¡Vamosle vos de a Somi porque vas para tu pregunta! ¡No, no, no! ¡Me da igual a Mori! ¡Bolbor! ¡Me da igual me va a ser Mori! Ahhh pero fuera Leverface Yo hubiera salido a la parte El botón bomba va a ver No, creo que aquí ha de estar campeando Ustedes tienen que ir por Sommer Yo no puedo ir porque no está campeando ¿Cómo va tu motor? No sé dónde está, yo lo perdí Ahí está, mierda Creo que tiene la perda el norteño ¿Quién puta es el norteño? El campesino puedo ¿El really? Maja, qué pedazo más falso ese, man Lo acabo de ver en vivo, man Y creo que voy para el sótano, man Qué asco No, man No sabía que estaba el sótano ahí Es que es el norte falso que me metió en ese maje también, man Se me había saltado Ajá Pero, ah, no, sí estaba campeando, man Ah, no, bien me dijiste Va para donde Sommer, de una, va para donde Sommer Yo voy a sacar a Fernando Yo creo que sí tiene fuego Yo no tengo ganchos Ay, un amigo tampoco tiene Me avisa si va para el sótano ese porrón otra vez Eh, anda buscando a Sommer, loco Por el lado izquierdo del mapa No, no, está conmigo Está conmigo Se cura, aquí no van Me lo llevo para otro lado, me lo llevo para otro lado Para que hagan el motor Vaya Yo estoy en Chaco, porque no vengo aquí No, está conmigo Está conmigo, ¿qué onda? A ver, con Sommer está bueno Volve a tu motor si puedo, yo voy a volver al mío Está ahí Uy, ¿qué onda? Marcos, súper rápido Ah, el motor yo lo perdí ¿Dónde está? Está conmigo Está conmigo Qué puta No es contra mí No tengo ganchos No tengo ganchos No, no tengo ganchos ¿Qué onda? Corre Sommer, corre y nunca vuelvas Me va a acotar aquí Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, guante ahí Guante ahí Baja, la ganó Fernando Ahí no hay nada Fernando, ¿te fuiste a matar solo o no? Literal, man Dile que iba a ser choco y me iba a dejar carajo Que había una pala, te juro, te juro Recogí a este huevo putado, me recogió Mira a Zommer, ¿Veo para allá? Si, va con Zommer de una Yo creo que era el Mori, pero Si Cuando la van a estar ferma, me voy a ir Si No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Perdió a Zivo, dice Deja, creo que me arreparde un solo No, 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 no Ay, ahora va a tunelar a ferma Tienes que sacarlo vos, Sam Porque yo no tengo veteo Espérate que está conmigo en su plan boca este Te está diciendo no vale nada Está con vos Ah, entonces fue yo, ¿no? No, no, no Está en frente todo Ya lo vi Ya lo vi Maje, yo también lo vi directamente El Maje y nada, voy a sacar a Fernando Estaba viendo directo los dos, Maje Y no pasó nada Maje, lo estabamos viendo directo los dos, Maje Bueno, ya lo rebelé, pero ya está Sí que vale Te juro Ok, el motor ya, es verdad, si Es que ya morimos los dos El va para allá, van para allá donde están ustedes Sí, donde ustedes Espérate, maje, te voy a ver cuando se me quite el timer Maje, pero que pendejada, viste, maje, los dos lo estábamos viendo directo, maje Está por aquí, pero lo entiendo Está volviendo Sácalo tú, somber, yo voy a hacer bodyblock aquí si puedo Estaba literalmente enfrente de él y no lo podía revelar, maje, estaba al frente de él Está en algún motor, Fernando No, está buscando cajita Me va a tonelar Ah, bueno, ya Está ahí un locker Uy, andas la de fornicar motores Somer, si puedes regresar hasta el gen Estamos en aquel gen que estaba en medio Uy, que grande Carrió el amigo con esa mierda ¿Tenés adrenalina, no? Sí, sí, sí Se va a completar ya dentro del toco el motor Todos nos fallamos Nos quedó esta Gracias, loco Gracias, loco Gracias, loco Sí, fallamos, esa mierda ¿Qué fue con Sam? No, no, no Ya me gustan Sí, literal, si fallamos Ah, sí, ya lo vi, no está marcando Porque no lo puedo, lo estoy revelando ¿En qué, en qué corte están? ¿En qué corte están? Ya están, ya están en 99 No 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 ¡No! ¡No! Se cagó en todo, amigo. Literal. ¡Uy! ¡Corra, corre! ¡Me muere, pues, hijo puta! ¡Como me la hace! ¡Venga, está tibayando, eh! ¡Corra! ¡No! ¡No! ¡No, my God! ¡Ey, qué teo! ¡No! ¡Cojo, Rambo! ¡Ay, no! Me está tibayando, hermano, porque no me pudo hacer Mori antes. ¡No, hermano! ¡Me puedo curar a Sommer, hermano! Es que me pegó el Hit-Boy y me movió, hermano. ¡No pude hacer nada de él, hermano! ¡Qué grandísima Sommer escapó! ¡No! 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 Me estaba tibayando porque no me pude el Mori antes. ¡Ja, ja, ja! ¡No!